Hola, en este video vamos a hablarles acerca del libro y de sus principales características tanto internas como externas, pero primero, definamos qué es el libro. Según la RAE, un libro es un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. Existen libros de texto, libros literarios, libros infantiles, libros de carácter biográfico, referenciales, científicos, antiguos, entre muchos otros tipos. Ahora bien, hablaremos de su estructura externa. Un libro se encuentra conformado por la tapa, es decir, las cubiertas rígidas de un libro. Las tapas se colocan cuando las hojas que componen el libro ya han sido cortadas o más bien desbarbadas. También se encuentra la cubierta, que está conformada por cuatro forros. El primero de forros o cubierta, la cual contiene el título del libro, nombre del autor, logotipo, nombre o sello del editorial. El segundo de forros y tercero de forros se refiere a las caras internas. Estas partes son más consideradas dentro de la estructura interna del libro. El cuarto de forros o contracubierta es la cara posterior, normalmente contiene el resumen del libro. Otra de las partes que se encuentran dentro de la estructura externa es el lomo, que es la parte en donde queda opuesta el corte de las hojas. Generalmente contiene el título del libro sobre el autor y sello editorial. La sobrecubierta o funda sirve para proteger el libro o incluso para captar la atención del comprador potencial. Es de importancia mencionar que no todos los libros cuentan con sobrecubierta. La solapa se encuentra en los extremos de la cubierta. Algunas son extensiones de las tapas o de la sobrecubierta. Contiene usualmente información de la obra del autor o publicidad. Las fajas en los libros son muy poco comunes, ya que el lector generalmente las desecha de manera casi inmediata después de comprar el libro. Encontramos dos tipos de libro, según su encuadernación. Los libros de cubierta ligera o también llamada cubierta rústica y los de cubierta sólida o pasta dura. Ahora bien, pasemos a la estructura interna de un libro. Recordemos que como parte de la cubierta se encuentran la segunda y tercera de forros. Como primera hoja, ubicaremos la guarda, que son hojas de papel que se pegan por dentro de la cubierta y contracubierta. Después la página de cortesía o página en blanco. Más adelante está la portadilla, falsa portada o anteportada, la cual contiene el título de la obra. Después, la portada contiene el título de la obra, nombre del autor y marca de la editorial. Se ubica la página legal o página de derechos. Se debe su nombre, ya que contiene precisamente los datos bibliográficos del libro. El índice de contenidos varía en algunos libros. Algunos van al comienzo, mientras que otros se encuentran en la parte trasera. Este sirve para describir los títulos de las partes, capítulos y artículos del libro. Las dedicatorias son muy breves e incluyen solo el nombre o los nombres de las personas a quienes se ofrende el libro. Muchos de los autores de los libros suelen poner un lema, frase, poema o pensamiento que los ha inspirado a escribir ese mismo libro. El prólogo es donde se hacen comentarios sobre una obra a su autor. En muchas ocasiones podemos encontrar el apéndice de un libro que es información no esencial, simplemente complementaria. En la parte final del libro podemos ubicar la bibliografía, el glosario y el colofón, que es una pequeña ficha técnica del libro. Existen diferentes formatos para un libro, de 21x24, 18x27 y 12x20 centímetros. Los diferentes tipos de papel para el libro es papel bon, cuché, cromacote y cartoncillo. El uso de los papeles depende según el tipo del libro y la editorial. Los soportes más comunes son los impresos y los digitales. Y así es como se conforma un libro, ya no lo ves de la misma forma, ya sabes que un libro toma su tiempo.